...por lo menos el testigo de eso porque nos ha visitado en otras ocasiones allá en Estrella. Y como quiera los eventos se dan de maravilla. Otra vez hemos hecho una investidura en el hotel Barcelos Santo Domingo y todo depende del número de personas o de chicas que se vayan a graduar. Porque para eso hay que ocurrir un soporte. Ese soporte depende de la cantidad de estudiantes. Bien, imagínense ustedes, nosotros graduando 13 mujeres en el Barcelos Santo Domingo cuando una silla cuesta 35 dólares. Una silla. Y si te voy a hacer una fotografía al lado de la piscina, 35 dólares. O sea, que todo dependiendo de qué tenemos en mano, están las posibilidades. Ahora nosotros tratando de hacer un asuntito más formal, les hemos invitado aquí a compartir. No es una investidura. Es un compartir. De explicar algunas cosas. Y dentro de esas cosas yo quiero que una de nuestras estudiantes le dé la palabra de bienvenida a todos ustedes. Así que adelante. Bien, buenos días. Buenos días. El plan de estudiar un día como estudiante de la formación sensacional. Le da una pérdida de bienvenida. Padres de familia, padres de Dios. Es para nosotros más que amor. Y en relación, estar con todos ustedes aquí en el día. Espero que se sientan cómodos. Están en su casa. También para nosotros es un honor estar con nuestra mesa de lectura, nuestro director, Arbelo Tobías. Y el acompañamiento de nuestra licenciada, el de la clínica Cruz Piminié, de nuestra enfermería, nuestra licenciada Betáñez. Y espero que se sientan bien y cómodos en el contorso. Gracias. Muy bien. Es evidente de que si usted va a comer el alimento que le toca comer ese día, usted tiene que agradecérselo a alguien. A Dios. O se lo agradece a Dios. No se lo agradece a quien le trabajó para llevarlo a la casa, ¿verdad? ¡Guau! Pero si vamos a hacer una actividad cualquiera, para que esta quede bien, ¿verdad? Debe estar la presencia de Dios. Y yo quiero que sea donación. Que le envoque a Dios en este momento, a nombre de todos nosotros. ¿Está bien? Vale. Vengámonos adelante. Bueno, en el idioma que sea, pero que sea Dios. No importa que alguien lo haga. ¿Verdad? ¿Ah, también? Sí. Bueno, pues entonces vamos, le pasamos la palabra al compañero. Vamos, adelante. Inclinemos nuestros ojos. Amantísimo Dios, Padre Cerebral, te damos gracias por esta hora, este momento tan especial, tan maravilloso, Señor. Señor, te pedimos que de una manera especial cada persona que se encuentra en este lugar, tú lo estés cubriendo, guardando en cada paso de su vida, y que sea una persona de bien, que no le tenga temor al éxito, que tú seas su guía en cada momento. Señor, Padre Celestial, te pedimos una vez más de una manera especial que las personas que están aquí, tú los cubras junto a sus familiares, que los libres de todo, hace chanza del enemigo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, de una manera especial que no no sea un día más, sino muchos días, muchos años de experiencia maravillosa, y que sea recordado para siempre, Señor. Te pedimos, Padre, que los directores, maestros, también tú los cubras, les dé la oportunidad de seguir enseñando, dando el pan de la enseñanza para que sigan avanzando en nuestro país a nivel de la educación, llámese educación de salud. Señor, te pedimos, una vez más, que esto no sea un momento nada más, sino que se siga repitiendo, y que sea lo mejor para todos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, paz y armonía para todos. Amén. Amén. Gracias por ser.